Música Nos encontramos en la terraza de Multiplaza, específicamente en Isabella donde los amigos de Sony nos van a presentar el lanzamiento de su nuevo Shake 9-9 así que acompáñenme y conozcamos el mini componente más poderoso del mundo Música Bueno, yo me cuento con la señorita Gisela Sánchez, su gerente de negocios de Sony cuéntanos un poco esta innovación que nos trae, es el mini componente más poderoso del mundo Bueno, creo que me acuerdo del año pasado, lanzamos en Life in Color lo que era el más potente del mundo esta vez nos superamos como Sony y te lanzamos ahora el Shake 9-9 con 52.800 watts de potencia máxima o sea, todavía nos superamos al año pasado tu celular, smartphone, puede ser celular, puede ser tableta, mientras sea smartphone es una aplicación en realidad gratuita, lo único que necesita es que sea Android la descargas y que te permite esa aplicación, ya no necesites el control remoto sino que con tu propio celular o tu propia tableta puedes manipular el producto pero totalmente, desde las luces, el DJ, puedes accesar otras aplicaciones y utilizarlas con el producto todo lo que es sonido, se escucha en este y lo puedes hacer todo desde tu smartphone ¡Suscríbete! 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 Excelente rumba a la que armaron los amigos de Sony aquí en Isabela con el nuevo Shake99 Así que que esperas, te invito a que conozcas el mini componente más poderoso del mundo Gracias por ver el video